Hola amigas, muy buenas tardes, damos inicio a su programa Hágalo con Estilo. Hoy vamos a trabajar unas cajas decorativas preciosas, que si usted que está viendo el programa no sabe pintar, no tiene esa habilidad, obviamente que eso se puede adquirir, pero si en estos momentos no la tiene, vamos a trabajar con periódico, con láminas que conseguimos en el comercio, económicas preciosas, extensibles, vamos a trabajar muchas técnicas en una sola. Entonces, vemos esa cajita preciosa, es una cajita mini, es la que usted se va a ganar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo, voy a trabajar todo el programa en un encajonado, vamos a hacer todo lo que está en la caja sobre esta superficie. Lo que necesitamos es que ustedes vean y que ustedes vean como todo el proceso, el paso a paso. Entonces, tenemos la lámina que vamos a ubicar, tenemos el papel periódico, preferiblemente que sean letras, es lo que vamos a usar, letras, vamos a utilizar el pico pie, que son estos implementos o estos materiales que utilizamos en un programa anterior. Entonces, como les decía, tiene un complemento y una variedad de materiales de pintura, vamos a utilizar acrílicos, metalizados, vamos a utilizar un testés que me encanta y hoy van a aprender a manejarlo y a trabajar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es a dividir los espacios. Entonces, tengo la lámina, es una lámina que es muy delgada y eso me permite y me da facilidad que si yo quiero, puedo forrar toda la caja en el papel que usted consiga, el que quiera. Si es algo infantil, conseguimos papeles infantiles con Mickey Mouse, Hello Kitty, bueno, una gran variedad de figuras infantiles, frutas, flores, lo que usted quiera. Animales incluso, entonces si queremos restaurar de pronto una pieza o un cuadro que quieran, entonces los podemos restaurar y podemos, obviamente que este está virgen, no tiene ningún material, pero si usted tiene en su casa un cuadro, una cajita, una silla, lo que usted quiera restaurar, simplemente lija muy bien un poco para que se pueda adherir la pintura o la pega que luego vamos a utilizar. Entonces, listo. Vamos a iniciar. Entonces, yo quiero forrar o les muestro algo así como está la cajita. Mira que forramos toda esta esquina con el papel. Aquí está. Entonces, eso voy a hacer. Vamos, cortamos el papel, escogemos la figura, por supuesto, el lado que nos guste y vamos a aplicar la pega. Primero, por supuesto, vamos a marcar, yo les voy a mostrar esto por acá, esta parte. Voy a marcar, vengo, mido muy bien donde vamos a pegar el papel. Y en esta esquina hay dos alternativas o dos formas que podemos forrar esta caja. Esto es muy importante cuando usted va a forrar toda la caja, toda. Vengo, puedo doblar muy bien esta esquina y cortar. Esa es una forma. Otra es que paso el papel y lo dejo de esta forma. Y ya la podemos forrar. A mí me gusta mucho cortar esta parte. Entonces, ¿yo qué hago? Yo marco, muy bien, hago lo mismo, vengo, marco, retiro y ya tengo los pliegues, no sé si alcancen a ver. Lo hago por este lado, donde yo puedo retirar este cuadrito o esta pestañita, que es el papel que me está sobrando, retiro ese cuadrito, que es el que luego yo voy a poder armar acá, en este lado. Entonces, así podemos forrar todas las piezas, las cajas, todo lo que usted quiera lo podemos forrar y no tenemos que pintar. Cuando yo ya hice este proceso, entonces voy a aplicar la pega. Voy a utilizar un pincelito suave, un pincel viejo, preferiblemente, desgastado porque la pega daña mucho el pincel. Entonces, esa parte es importante, aplicar suficiente pega. Como no vamos a trabajar toda la superficie, dividimos por tramos o por espacios. Entonces, cuando vamos a cubrir toda la caja, simplemente aplicamos toda la superficie a cubrir. Pero en este caso, yo hago más o menos un cálculo y voy a aplicar determinado espacio, en determinado espacio la pega. Este es un pegante temporal que me encanta porque nos da tiempo y espacio que yo pueda manipular la lámina o lo que se vaya a pegar. Lo dejamos secar y mientras eso ocurre, vamos a hacer el otro proceso de la caja. Vemos que está dividido en varias formas. Entonces, tenemos unos tonos. Tenemos un mostaza y un verde aceituna. Vamos a sacar por acá esos tonos en una paletita y pintamos. Preferiblemente con un pincel angular. Voy a pintar un cuadro en mostaza. Usted puede elegir los colores que quiera. En este cuadrito en color mostaza vamos a trabajar o vamos a pegar el papel periódico que se está usando mucho. Incluso podemos forrar una cajita, no con lámina, sino toda con papel periódico. Se usa mucho y se ve muy linda. Bueno, tenemos este espacio en ocre o mostaza. Vamos a continuar, vamos a seguir la línea y pintamos todos estos laterales del mismo color. Ahí está. Yo voy a dejar por acá un poquitito. Ya ustedes saben que esos espacios los debemos pintar. Paso. En esta esquina voy a trabajar la caja, el cuerpo de la caja. Vamos a trabajar con negro y esa parte vamos a envejecerla, que es una parte importante. Vamos a envejecer con una pátina a base de agua y es donde luego vamos a utilizar los picopay. Entonces, igual voy a coger otro pincel y voy a trabajar. Este es, estos son los laterales de la caja. Si vemos la caja, tiene una escocesa. Esa escocesa nos la va a dar el picopay con la pátina o el envejecedor a base de agua. Yo voy a pintar una cenefa o un cuadrito. Cuando vamos a trabajar con el picopay o si es con un pincel y vamos a trabajar esa escocesa, lo ideal es dar una base como ocurre en este caso a toda la pieza. Tenemos esta es la parte de la cajita. Entonces, toda la caja la vamos a trabajar con negro, aunque luego vamos a cambiar de color, pero necesitamos una base para trabajar la escocesa si es con pincel y pintura o en este caso que no la da el picopay. Entonces, la base que necesitamos, que por supuesto ustedes van a elegir el color que quiera. Yo elegí el negro en este caso para dar esa transparencia con el picopay. Bueno, dejamos secar este espacio. Sigo. Vamos a trabajar con textura, pero hoy vamos a trabajar con testés, que es un texturizador textil. Cuando decimos textil es porque podemos utilizar este testés o esta textura en tela, en cojines, en la ropa, en lo que usted quiera. Él tiene un pegante que no se cae a la hora de lavar la prenda. Vamos a utilizar el esténcil con una espátula. Con el testés vamos a trabajar muy suave con la espátula pequeña y vamos a utilizar la figura que ustedes quieran. En este caso, para esta caja, utilicé esta guarda como una cenefa, unas flores, como un ramito que me gusta. Igual como le decía al inicio del programa, si queremos una cajita para la ropa interior, que se usa mucho y que gusta para las niñas o para los niños, podemos decorarla con temas infantiles. Igual el esténcil viene también. Vienen muchos, muchos diseños con los cuales usted puede trabajar y jugar y hacer lo que quiera. Un poco más de testés. Necesitamos una textura muy suave, por eso estoy utilizando el testés y porque él tiene, como es textil, él ya trae, ya tiene una pega, retiro y ya me queda la figura que yo necesito. Él ya tiene un pegante. En este espacio, inmediatamente yo termine la figura con un pincel pequeño, este es un pincel redondo. Yo puedo terminar y retirar algunas separaciones, que esto ocurre cuando el esténcil es pequeño y tiene unas figuras determinadas. Vamos a darle forma humedeciendo el pincel y retirando. Ya está. Esta parte la dejamos secar y luego pegamos. Bueno, ya tenemos el pegante, ya está mordiente, o sea que ya podemos pegar nuestra lámina, que fue el primer paso. Entonces, centramos muy bien, ubicamos y vamos pegando. Y en esta esquina, venimos, igual, hacemos lo mismo. Si nos faltó un poquito de pega, ponemos un poquito más, ponemos un poquito más y ya está. Por acá voy a aplicar un poquitito de pega. Es como para que ustedes miren. Esta pega me encanta porque el papel no nos queda con unas ruguitas. Nos queda muy, muy parejo el trabajo. Un poquitito por acá. Y ya. Bueno, ya tenemos esa esquina o esa parte del papel lista. Ahora, voy a dar una segunda capa de color en este mostaza, que es donde donde luego vamos a pegar los recortes de periódico y dejamos secar. Vamos a pasar al cuerpo, a los laterales de la caja. Tenemos negro. Vamos a utilizar una pátina o un envejecedor a base de agua, porque hay envejecedores a base de aceite. Estos a base de agua me encantan y es con el cual vamos a trabajar el pico pie. Por acá tenemos, voy a utilizar este, que su apariencia es de un pincel plano. Aquí está. Entonces, con un pincel suave, tenemos la pátina envejecedora a base de agua. La pátina tiene un retardante y eso nos permite dar el acabado que necesitamos. Entonces, cubrimos totalmente la superficie con el envejecedor y luego con el pico pie, por supuesto, inmediatamente vamos a trazar la escocesa. Retiro. Vamos a trabajar en los colores que ustedes quieran. Para finalizamos con esta. Y ya tenemos. Entonces, miren la importancia del fondo. Tiene mucho que ver porque es lo que al final vemos es el fondo con el pico pie. Retiramos porque la pátina nos da ese espacio de poder trabajar. Entonces, ya tenemos esa parte. Ahora, con el test-test, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar. Cuando trabajé acá con la plantilla, ¿yo qué hice? Saqué un poco en mi paleta y trabajé con una espátula. Él tiene una boquilla que esa boquilla nos permite trabajar arabesco, que la tapa de la caja tiene arabesco, tiene cositas. Igual podemos trabajar punticos, todo lo que usted quiera. En este caso, ¿yo qué hice? Con el test-test y con la boquilla, quise pronunciar un poco más esa escocesa. Sobre ese fondo blanco voy a trabajar esas rayitas. Entonces, la importancia de la boquilla porque nos permite trabajar lo que usted quiera. Si es en la ropa, podemos trabajar arabescos, números, lo que usted quiera. Y otra cosa que me encanta, como tiene pegante, tiene una pega adicional. Al final, podemos aplicar el pegante foil o papel foil sobre el test-test y nos da un brillo precioso. ¿Qué más tiene la caja para que veamos? Tiene unos puntitos en los laterales de la caja que igual podemos decorar y la boquilla del test-test nos da esa facilidad. Yo voy a agregar acá. La caja en la tapa tiene unos puntos para que ustedes vean de una vez esta parte. Como les decía al comienzo, no necesariamente debemos tener la habilidad para trabajar porque con estas formas o con todos estos materiales nos facilita mucho la labor. Podemos trabajar el puntillismo igual con el test-test. Bueno, esa es otra parte. Pasamos acá. Este es el mostaza, que es donde vamos a sacar. Vamos a coger un periódico y vamos a rastrar preferiblemente letras o esos libros viejos que ya con el internet, ya pues esos libros la mayoría ya los botamos, ya no nos sirven. Podemos utilizar todos, todos esos libros y trabajar algo que tengamos en nuestra casa. Entonces, yo recorto, rasgo un pedacito y vamos a pegado. La pega siempre la debo, siempre la trabajo con un pincelito viejo, desgastado porque esta pega temporal es muy fuerte y nos daña los pinceles. Entonces, siempre utilicemos un pincelito viejo, desgastado. Entonces, vamos a pegar en la caja que hice. Trabajé en algunas esquinas, giré y cubrí estas partes. Así, con el papel. Pegamos un pedazo. Cuando la pieza es tan pequeña, trabajamos la pega de esta forma. Aplicamos un poco, en este caso en el periódico, en esta esquina que hice. No corté para nada el periódico, simplemente pego. Y vamos a doblar. De esta forma. Mucha más pega. Por supuesto, teniendo en cuenta que ya esta parte está terminada, que la pintamos igual con el ocre, entonces nos va a dar ese acabado así con el periódico. Si nos sobra en este espacio un poquitito, entonces vamos a retirar con una lija. Y ya. Ahora, sobre este periódico. Gracias. 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 Dejamos secar y luego pasamos una lija muy suave y nos da el desgaste que tiene la parte superior de la caja. Y sobre esa parte vamos a montar también algunos pedacitos de periódicos de periódicos de periódicos de periódicos. Bueno, ahora tenemos esta parte del testés. Esto lo debemos dejar secar muy bien. Yo tengo por acá, ya traje una tablita lista con este testés. Si ustedes alcanzan a notar, ya está totalmente seco, pero la pega que tiene adicional queda mordiente, que eso es lo que me gusta para trabajar. Las rayitas que trabajamos luego podemos montar, voy a mostrarles acá, podemos montar el foie, ya tiene la pega y nos va a cambiar de color. Aquí está. Obviamente que yo voy a cubrir esto porque lo vamos a tapar, pero queremos que les voy a mostrarles que cuando él ya está totalmente seco, nos sirve y tiene un pegante adicional. Bueno, entonces, ¿qué tiene la tapa de la caja? Que es esta parte. Les quiero mostrar. Tiene... Trabajamos primero el testés porque queríamos o quería trabajar una textura muy suave, porque si yo quiero esa textura un poco más fuerte, vamos a trabajar con un texturizador normal. Pero en este caso utilizamos el testés y fíjense que nos da, antes de pintar, para que puedan apreciar muy bien, nos da una textura muy, muy sutil, muy suave. Entonces, sobre este vamos a utilizar... sobre la textura ya totalmente seca, vamos a aplicar un verde, que es el otro color que tiene nuestra caja. Estos dos tonos se complementan muy bien, son unos tonos tierra. Sobre el testés aplicamos pintamos el color. Pintamos, que es una parte de la caja. Hay varias formas de trabajar y les quiero mostrar. Si yo quiero, en este momento, puedo coger un papel sin dejar secar y yo puedo pasar... y voy a dar este desgaste... en la caja. No dejamos secar y, por supuesto, el testés tiene que estar totalmente seco. y nos quedaría en este tono, que es precioso. Yo no lo hice así en la caja, pero es otra forma de hacer. Y miren que, si queremos y aplicamos los dorados, no sé si alcancen a apreciar, se ven los brillos del papel foy, que ya aplicamos al inicio. Ahí está el pegante y nos da ese brillo precioso. O sea, no se nos va a caer con... al pintar el color, no se retira para nada. Y si yo sigo pasando y sigo retirando, se nota un poco más el dorado y el plata que previamente aplicamos, que es el papel foy. Bueno, lo que yo hice en mi caja, aplicamos el verde, dejamos secar totalmente y luego vamos a utilizar el esténcil. Yo les voy a mostrar un pedacito. Por acá. Esta es la figura que trabajamos. Vengo, voy a mostrarles acá en un pedacito. Montamos nuevamente. Casamos otra vez. Vamos a montar nuevamente el esténcil sobre la figura ya totalmente seca. Y con un pincel chino y con el metalizado, porque quiero que como está aquí la caja, solo la figura o el esténcil, le quiero dar unas pinceladas de bronce. Entonces, si yo no vuelvo a montar nuevamente el esténcil, puede ocurrir que me voy a salir y que voy a manchar el verde que ya tengo y eso no lo quiero. Quiero simplemente la figura que trabajamos con el esténcil. Quiero darle ese acabado de metalizado. Entonces, montamos. Por supuesto, todo debe estar totalmente seco y con una pinceladita seca y con el metalizado voy a trabajar el esténcil. Y me va a quedar con ese tono metálico que quiero sobre esa superficie, que sobre ese verde oscuro va a resaltar mucho. Yo les muestro por acá un pedacito. Y antes de retirar el esténcil, ¿qué hago? Con el pincel viejito que les hablé, que vamos a trabajar el pegante, porque lo dañamos, voy a montar sobre ese bronce un poquito de pega. Recordemos que aquí estamos trabajando la segunda otra forma. Esta es la forma como está nuestra cajita terminadita que usted se la va a llevar. Pero al inicio les mostré cómo aplicamos igual la pega, que es otra forma como usted puede trabajar. Ya retiramos el esténcil, vamos a dejar secar muy bien y luego vamos a trabajar con el papel foil dorado y plata. Vamos a poner un poquitito en uno y otro poquitito en otro. Por acá un poquito. Obviamente que vamos a dejar secar muy bien y vamos a pegar papel foil plata y dorado. Bueno, esa sería esa parte. Ahora, volvemos nuevamente a nuestra caja. Por acá está. Tenemos esta figura. Vamos a trabajar con el testés y con la boquilla. Vamos a decorar sobre la plantilla o sobre este papel. Él tiene unos arabescos. Entonces, ¿qué hago? Con el testés simplemente voy a decorar. Vamos a trabajar esas figuras. Vamos a resaltar un poco más lo que nosotros queramos. Cuando usted esté trabajando estos arabescos y si por alguna razón nos quedó un poco, un poco más grueso determinado espacio, va a utilizar un pincel delineador, inmediatamente viene, le va a dar forma y va a corregir si algo no quedó bien. Y no hay ningún problema y no pasa nada. Seguimos. Sigo decorando. Es importante limpiar igual la boquilla cada vez que usted trabaje. Aquí, nuevamente, vamos a dar las formas que usted quiera. Obviamente sin perder la esencia de la figura que estamos trabajando. No sé si alcancen a ver, pero al fondo yo lo que estoy haciendo es montando o resaltando los arabescos que tiene la lámina. Y como les decía hace unos momentos, el testés trae ya una pega. Entonces, cuando finalicemos, cuando esté totalmente seco, podemos dar un toquecito de brillo en dorado y plata. Bueno, ahora, ¿qué más tiene la cajita? Con el testés tiene unos punticos que está dividiendo los cuadros o los distintos tonos, en este caso, que es el ocre, la lámina y el verde. Igual, vamos a dejar secar. Aquí está. Este testés, el que hicimos al inicio, ya está seco. Entonces, podemos pegar un poco el papel foil sobre esas rayitas que hicimos al comienzo. Obviamente que dejamos secar muy, muy, muy bien. Bueno. Bueno, entonces, ya simplemente, para finalizar, vamos a aplicar un poco de laca. Debemos secar muy, debemos dejar secar muy bien el testés. Por acá ya está seco. Voy a mostrarles algo por acá en esta cajita. Cuando ya está totalmente seco, es donde venimos con el papel foil y vamos a pasar un poco el pegante por acá. Y ya nos queda totalmente doradito y plateado todo lo que nosotros necesitamos. Vamos a finalizar con una manito de laca en toda la caja. Por aquí está. Una manito de laca para cubrir y tener un buen acabado. Bueno. Al final, rifaremos esta cajita en el próximo programa, el miércoles. El miércoles que viene vamos a rifar en todos los televidentes. Que por supuesto, ya me no voy a ver el programa. Vamos a hacer la rifa. O sea, que el próximo miércoles tendremos dos rifas al final. Bueno, amigas y amigos, nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao.